México tiene una ubicación geográfica clave para desarrollar energías limpias. De hecho, el 70% de su territorio es viable para instalar un panel solar, con lo cual se tendrían importantes beneficios económicos y ambientales. Si nosotros podemos encontrar sistemas de energía que produzcan energía eficientemente, podemos reducir drásticamente los gases de efecto invernadero y por consiguiente detener el calentamiento global. En busca de energías limpias y más competitivas que los combustibles fósiles, un ingeniero de la UNAM trabaja con un equipo que desarrolla en Alemania una celda solar que ya obtuvo el récord mundial en eficiencia energética por su innovador diseño. La combinación de los bajos precios y los bajos costos de producción de ambas celdas las posicionan como una posibilidad muy atractiva para mejorar la eficiencia de digitales y muchos dispositivos y por consiguiente entrar en el mercado energético también. A diferencia de las celdas convencionales, esta aprovecha de manera más eficiente la luz del sol. Aumentamos en más de 3% la eficiencia de las celdas convencionales, que este no es el límite de la eficiencia de una celda en tándem. Los resultados de la celda han sido certificados por importantes organizaciones en investigación de energías renovables en Estados Unidos y Alemania, pero aún tiene varios retos por delante. En los próximos dos años, se proponen escalar el tamaño de la celda que mide solo un centímetro cuadrado y transferir la tecnología para hacerla comercial y de fácil acceso. Deberíamos tender a modificar nuestros sistemas de generación de energía a sistemas de energía renovable. En casas, en pequeños hogares, podría verse un beneficio, tanto económico como ambiental.